La fiscal general y la jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, una mujer guatemalteca que junto a otros 258 nominados podrían ser galardonados este viernes con el Premio Nobel de la Paz. La fiscal guatemalteca fue nominada por el desempeño del Ministerio Público en el juicio por genocidio contra Efraín Rios Montt, que se encuentra actualmente suspendido por una resolución de la Corte Constitucional. Montt, de 86 años, fue condenado a 80 años de prisión en el primer juicio, pero luego la sentencia histórica fue revertida 10 días después, sin embargo posiblemente reinicie el próximo año. Además de esta nominación al Premio Nobel de la Paz, la fiscal fue incluida en la lista Forbes de las mujeres más poderosas que están cambiando el mundo de la política y políticas públicas. Otro de los logros de Claudia Paz es que redujo la impunidad en Guatemala durante los últimos años. Paz asumió su cargo en diciembre del 2010 y a pesar que este año termina su periodo, podría ser reelegida.